Here we are, I tell you my name is Harry Potter 7. Soy Harry, Harry Potter. Han pasado 10 años desde que Daniel Radcliffe, el protagonista de Harry Potter, empezara a darle vida al mago más famoso del cine. Queen Guardian Leviosa. A los 11 años, Daniel fue escogido de entre más de 40.000 aspirantes para el papel de Harry. Y junto a Rupert Green y Emma Watson, protagonizaron una película que se volvería tan exitosa que tendría 7 partes más. Aquí los vemos de pequeños, haciendo prueba de cámaras en los papeles que los harían famosos. Nicolás Flamel es el único que ha podido crear la Piedra Filosofal. ¿La qué? En serio, ¿qué nunca leen? Hoy la popular saga llega a su fin con la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. En la que Harry al fin se enfrentará a su peor enemigo, el mago maligno Lord Voldemort, en una batalla en la que solo uno de los dos sobrevivirá. Tras esta última película, Daniel recuerda con nostalgia sus mejores momentos en los sets de grabación. Adiós. 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 Daniel Radcliffe no solo ha destacado haciendo cine, sino que ha sorprendido con sus dotes de bailarín en el musical Brotherhood of Men de Broadway. Ahora, tras haber culminado su papel de Harry Potter, el actor se prepara para dar vida al fotógrafo inglés Dan Eldon, asesinado en Somalia en la película The Journey is the Destination, algo así como el viaje es su destino. Radcliffe ha dicho que le gustaría dirigir y hasta escribir guiones. Interesantes proyectos, pero de seguro menos rentables que el papel que por una década no solo debió fama, sino también una fortuna estimada en más de 50 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los jóvenes más ricos de Inglaterra. ¿Creíste que tus padres te dejarían en la calle? ¿Y si para el protagonista de Harry Potter la película fue trascendental en su carrera? Para sus productores fue una bendición monetaria, pues cada cinta recaudó más de 600 millones de dólares. Una cuna de oro de la que también gozó la creadora de Harry Potter, la escritora británica J.K. Rowling, quien gracias a las regalías que recibe por las películas y a la venta de sus libros sobre el popular mago, pasó de ser una mujer humilde y desconocida a una de las más ricas de Gran Bretaña. Se estima que tiene una fortuna de más de 800 millones de dólares. Sus libros han sido incluso traducidos a 65 idiomas, incluyendo el chino, ucraniano y vietnamita. Recientes estudios en Inglaterra arrojaron que aquellos niños y adolescentes entre 5 y 17 años que han leído la saga de Harry Potter, incrementaron su hábito para la lectura y mejoraron su rendimiento escolar. ¿Cuánto tiempo te demoras tú leyendo los libros? Como dos días, no sé, no sé. ¿Tan rápido dos días? Ajá. Definitivamente ninguna otra historia supo calar tanto en diversas generaciones. El siguiente reto para la escritora J.K. Rowling será crear pottermore.com, una página web que estará operativa desde octubre, en la que los admiradores del joven mago podrán adquirir libros digitales, participar en divertidos juegos y leer nuevas aventuras creadas por la autora. Solo yo puedo vivir para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!